... Así comienza el resumen de noticias de La Plata, Berizo y Ensenada. Casi todo verdad, el noticiero de TV Universidad. Estos son los principales temas del día de hoy. Movimientos sociales movilizarán mañana desde Plaza Italia hasta la Municipalidad para pedir que el Intendente cumpla con los acuerdos. Estiman una caída del trabajo en el sector cercana al 60%. Nosotros mañana estaremos concentrando 9 y media en Plaza Italia para eso de las 10, estar arrancando por las 7 hasta legislatura y ahí doblar para el municipio. Los horarios de cierre no los tenemos porque justamente lo que dicen los compañeros es que nosotros lo que estamos esperando sean respuestas concretas a los pedidos que hemos hecho. Hoy nos visita Pablo Abramovich, el Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense. Vamos a hablar con él sobre las nuevas medidas de fuerza frente a la propuesta del Gobierno Provincial y al techo que intentan imponerle del 18% a las paritarias. Organizaciones sociales realizarán una jornada nacional por la niñez. Denuncian que la mitad de los niños de Argentina viven bajo la línea de pobreza. La actividad central será en el obelisco y participará el Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires. Va a ser una actividad central en el obelisco donde pretendemos darle visibilidad junto a otras actividades que se van a hacer en todo el país a la situación en la que se encuentra la niñez en la Argentina. Te mostramos la segunda parte del En la Calle, donde estuvimos con los vecinos y vecinas del barrio Las Chacras. Reclaman que viven 300 familias sin servicios públicos y que el municipio no está presente. Cuando estaban los presupuestos participativos, nosotros nos correspondía porque no tenemos plan y no existíamos, lo que siempre es la excusa de siempre para invisibilizar a los vecinos. Pero sí, en aquel proyecto de la Secretaría Nacional se lo habían presentado al Papa Francisco y era uno de los 101 barrios, exactamente el número 46, que se iba a urbanizar. Y estaban todos esperanzados los vecinos, ¿no? Comunicate al WhatsApp de CTV, 221-362-2831. Quedate en TV Universidad, que ya arranca Casi Todo Verdad. Buenas tardes, amigas y amigos de la Ciudad de La Plata, Berizzo y Ensenada. Vamos, comienzo a Casi Todo Verdad del resumen informativo del día de hoy. Un día bastante complicado en la Ciudad de La Plata por las lluvias que están aconteciendo desde ayer a la noche y también en estos momentos, como estamos viendo aquí en este ventanal que tenemos ahí en el centro de la Ciudad de La Plata. Bueno, vemos mucha agua y va a seguir seguramente durante todo el día de hoy. Hay información respecto de que el Camino General del Grano y el Camino Centenario están abnegados por el agua, así que a tener muchísimo cuidado. también televidentes se comunicaron con nosotros y nos avisan que en el barrio Hernández en 133 y 118 también hay problemas con el tema del agua y en el barrio Puente de Fierro también son lugares en donde el agua subió y mucho, así que a tener mucho, pero mucho cuidado. Según el Servicio Meteorológico hay alerta climatológica y va a ser durante toda la jornada del día de hoy. También aprovechamos para saludar a un trabajador del diario Hoy que fue despedido este sábado. Otro despido más en este medio de comunicación de la Ciudad de La Plata y se suma a una situación bastante alarmante porque ya son varios los casos de despidos. Entonces, bueno, nuestra solidaridad con este compañero de prensa que ha perdido su puesto de trabajo. Y cambiando de tema, esta es una semana muy complicada también para las universidades porque hay una semana de paro, convocado por la CONADU, el gremio que agrupa a todos los docentes universitarios, así que también se viene una semana complicada en materia de universidades. Vamos a pasar ahora a la primera información, a empezar a desarrollarla. Tiene que ver con organizaciones sociales que se movilizaron, en realidad hoy hicieron una conferencia de prensa anunciando una movilización para el día de mañana a la Municipalidad de La Plata porque lo que le están pidiendo al Intendente Julio Garro es un trabajo digno, nada más y nada menos. Compartimos la nota, compartimos el testimonio de estos referentes de organizaciones sociales marchan mañana pidiendo un trabajo digno. Bueno, nosotros mañana vamos a hacer una medida de fuerza por el tema de, por el incumplimiento, digamos, de los acuerdos que hemos tenido desde el principio de año a esta parte. No se están cumpliendo con ninguno de los acuerdos. Digamos, acá hay una nota donde le estamos diciendo que le vamos a multizar al 9. Esta nota fue presentada una semana antes, digamos, e ingresó por mesa entrada. Acá están los reclamos que nosotros les queremos hacer. Y, digamos, que estamos muy enojados. Estamos muy enojados porque los compañeros de los barrios, digamos, tenemos hambre, necesitamos laburo. Nosotros no le reclamamos al municipio comida, le estamos reclamando laburo, trabajo. Trabajo para nuestros compañeros. Digamos, en la gestión hasta el 2015, recién un compañero lo dijo, hasta el 2015 había, digamos, entre 4.000 y 5.000 compañeros trabajando en las cooperativas, digamos, del municipio. Hoy eso se redujo a poco menos de la mitad. Entonces, digamos, el reclamo es este. Digamos, el reclamo es laburo genuino para nuestros compañeros. Por esto es el reclamo de todo este pedido que le estamos haciendo. Nosotros mañana estaremos concentrando 9 y media en Plaza Italia para eso de las 10, estar arrancando por las 7 hasta legislatura y ahí doblar para el municipio. Los horarios de cierre no los tenemos porque justamente lo que decían los compañeros es que nosotros lo que estamos esperando sean respuestas concretas a los pedidos que hemos hecho. No son pedidos como de loquitos que estamos pidiendo cualquier cosa, sino que hemos hecho proyectos de trabajo para los diferentes barrios, donde se necesitan veredas, mantenimiento de espacios públicos, luminaria. Eso lo hemos entregado y el municipio que se jacta de dialogar, lo único que ha hecho es justamente dialogar pero sin dar respuestas. Si no, solamente sentarnos a escucharnos lo que decíamos sin ningún avance concreto. Nos hemos juntado con Nelson Marino, que es el secretario de Gobierno de Garro, también con Barbier, que es el secretario de Obras, y su equipo, su secretario Rucci. Hemos hecho con varios secretarios de la municipalidad. En un momento pareciera como que se pasan la pelota uno al otro y que al momento de dar respuestas concretas dicen que aceptan que la realidad está complicada, aceptan que van a avanzar en finalizar con esos acuerdos nuestros, pero al momento de hacerlo no pasa nada, queda en eso. Queda solamente como en promesas vacías de una situación que cada vez es más complicada. Esos cooperativistas que han elaborado la municipalidad se acercan a nuestras organizaciones a ver si hay un cupo para alguna cooperativa nuestra, para algún trabajo, o simplemente para acercarse al comedor a comer un plato de comida digna. Comedores que antes teníamos entre 20 y 30 pibes, ahora es una situación que está desbordada, más de 100, 120 pibes por comedor. Es una situación cada vez más compleja. La caída del trabajo informal en los barrios es alarmante. Personas que antes cobraban un plan y que después con una changa lo equiparaban y llegaban a un salario digno, ahora están viendo cada vez más afectados esos ingresos. Y continuamos aquí en Casi Toda Verdad, día lunes, transmitiendo en vivo desde el estudio de TV Universidad. Vamos a pasar ahora un compacto de noticias en breves líneas. Información local, provincial y nacional. Incertidumbre por la cobertura de PAMI. Los farmacéuticos platenses advirtieron que atenderían a los afiliados de PAMI hasta el 31 de mayo, a raíz del corte del convenio con la obra social. Desde el PAMI se informó que se decidió revisar y reconfigurar el convenio que mantienen con la industria farmacéutica para la provisión de medicamentos. Recordemos que el PAMI viene realizando recortes en las prestaciones desde junio del año 2016 y hasta ahora incluyeron la reducción del financiamiento del 100% de 200 medicamentos. Venden Edelab y compra Gamusi. Un grupo inversor liderado por Alejandro Macfarlane adquirió el 31,5% del capital social y los votos de Gamusi Gas Inversor a Sociedad Anónima. Macfarlane es el mayor accionista de Divisol, la firma que en marzo vendió Edelab por 250 millones de dólares. La empresa eléctrica está cuestionada por la baja calidad del servicio y la falta de inversiones justamente en Edelab. Extendieron Precios Cuidados. El programa Precios Cuidados continúa hasta el 6 de septiembre, incluirá 455 productos de la canasta básica e incluyeron otros 81 productos nuevos. El incremento promedio en el precio de los productos que se mantienen para los próximos cuatro meses es del 2,5% y el listado completo de productos se podrá consultar en la página www.precioscuidados.gov.ar Vamos a compartir ahora la segunda parte de esta sección en la calle. Juan León y Julián Cáneva estuvieron en el barrio Las Chacras de nuestra ciudad, un barrio que no está legalizado, que la Municipalidad de La Plata no lo toma como tal. Compartimos en esta segunda parte el testimonio de los vecinos y también conocemos de fondo cómo es el trabajo de los cooperativistas. En este lugar concurren más de 100 familias todos los días. El mondongo sigue sin luz. Encima hay amenaza de dengue y esto. En arroyo al gato. En la calle. En la calle. En esta segunda parte vamos a ver cómo los vecinos todavía guardan paciencia en casas que no tienen gas, luz ni agua. En aquel momento cuando estaban los presupuestos participativos nosotros nos correspondía porque no tenemos plan y no existíamos lo que siempre es la excusa de siempre para invisibilizar a los vecinos. Pero sí, en aquel proyecto de la Secretaría Nacional se lo habían presentado al Papa Francisco y era uno de los 101 barrios, exactamente el número 46, que se iba a urbanizar. Y estaban todos esperanzados los vecinos, ¿no? Con asfalto, con cordones, con veredas. No tenemos veredas, acá llueve y nuestros chicos van a la escuela con los pies mojados. Bien, institucionalmente, ¿qué les haría falta? Digo, ¿un destacamento? ¿Se puede pensar en una salita? Sí, un destacamento, una salita, está a 10 cuadras las salitas. Un destacamento, sobre todo porque estamos a 35, como te decía hoy, a 35 cuadras de la comisaría. Eso vendría bien para los vecinos. Bueno, y además contame, esta plaza, además de contar futuramente con un salón de usos múltiples, imagino que también necesitarían juegos y demás. Si ahora están escuchando la gente de la municipalidad, ¿qué le diría? Estaría buenísimo para estimular el deporte, los chicos, la inclusión social a través del deporte, tener una cancha de vole, una cancha de fútbol. Cosas que son simplemente dos arcos, ¿no? Son económicas, no es un gran gasto. Necesitamos de la ayuda del municipio y de la gobernación también, por supuesto. Para que nuestros chicos jueguen en la plaza y la tengan definitivamente. Hay una calecita, una hamaca, lo que todos tenemos en el inconsciente colectivo cuando éramos chicos, ¿no? Bien, muchas familias se han instalado acá. ¿Hay muchos niños en este barrio? Sí, sí, muchos porque generalmente por allá por el año 2000 todos recién nos casábamos, nos juntábamos y empezábamos a proyectar nuestra vida en un lugar de la plata. Un lugar que era tranquilo y que pensábamos que íbamos a tener todo lo que... Hoy a 17 años de eso, un poco desilusionados, pero bueno, acá estamos reclamando por nuestras escrituras y por la organización de nuestro barrio. Bueno chicos, le preguntamos, ustedes los vemos que están trabajando, ¿cuál es el trabajo que realizan? ¿Más o menos cuántas cuadras están laburando? Trabajamos todo el día a partir de las 8 de la mañana haciendo sanjeos para los barrios. Una cuadra por día, o sea, una calle por día haciendo el tramo que hay que hacer. A veces son más, a veces son menos, pero sí, todos los días lo hacemos de lado por lado. ¿Cuántos chicos más o menos forman parte de la limpieza? Más o menos somos como 15 en lo que es sanjeos, después está barrido. ¿Está bueno laburar acá cerca de tu casa, conociendo a los vecinos? Sí, tranquilo, porque siempre que te cruzas a la gente, a veces, por ejemplo, un día calor, un día frío, te dan agua caliente o agua para tomar, así que se trabaja tranquilo, aparte nadie te molesta. Ahí está la cámara de TV Universidad en el barrio Las Chacras de nuestra ciudad. Pasamos a un segundo compacto de noticias, repasamos más información de la ciudad, de la provincia y del país. No al 2x1, ningún genocida suelto. La mesa por los derechos humanos La Plata convoca a un acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas y decimos no al 2x1. Dice el comunicado, este miércoles 10 de mayo, a las 11 horas, nos concentramos en los tribunales federales de 8 y 50 de La Plata para reclamar que esto implica un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el terrorismo de Estado. Nunca más. Los docentes podrán retomar los paros. Roberto Varadel anticipó que tomarán alguna medida de fuerza si el gobierno bonaerense no reintegra los 16 días descontados a los maestros. El Frente Gremial, en conferencia de prensa, espera que Vidal responda con la devolución de los días de medida de fuerza antes de que tomen alguna acción directa a más tardar el próximo día. Miércoles se tensa entonces la situación entre los docentes y el gobierno provincial encabezado por María Eugenia Vidal. Menos vuelos a Calafate. Preocupa al ente de turismo de la ciudad la quita de frecuencias a uno de los principales atractivos para estas vacaciones de invierno. Hace meses esperan una respuesta del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Delacua, que reduce a dos frecuencias diarias desde Buenos Aires y tres los fines de semana, sumado al encarecimiento de las tarifas de los peajes. Y hoy día lunes estamos junto con nuestra compañera Verónica Urruela Beitia y toda la información de la política provincial y nacional y lo presentamos de esta manera. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora para hablar ya de lo que se está hablando en la provincia de Buenos Aires en particular, pero también en el resto del país. Los días que faltan para las elecciones. Tenemos las elecciones en el mes de octubre, pero antes las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son 96 días los que faltan para precisamente que definamos quiénes van a ser los candidatos que van a competir por los cargos legislativos. Hay que decir que antes, el 24 de junio, vence el plazo para que todos los partidos y los frentes electorales presenten precisamente las listas de los precandidatos. Y en este sentido va a ser, Camilo, el 24 de junio, cuando sepamos si finalmente va a haber o no internas en los distintos espacios políticos. ¿Qué es lo que va a pasar con el Frente para la Victoria, con el PJ en la provincia de Buenos Aires? Si va a haber o no dos listas, hasta ahora se evalúa con la alternativa de que Florencio Randazzo presente su postulación y que haya una lista también que cuente con el aval de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella dijo que se va a excluir de participar de las elecciones, pero bueno, de ninguna manera está descartada una eventual candidatura de la ex primera mandataria. Decíamos entonces, como vemos en las placas, la danza de las fechas. Por un lado, el 24 de junio vence el plazo para presentar las listas de precandidatos. El 13 de agosto son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay que ver qué pasa también en los municipios y en el resto de las provincias. La atención obviamente está puesta en la provincia de Buenos Aires. Y el 22 de octubre, finalmente, son las elecciones legislativas. También tenemos que saber qué es lo que vamos a elegir, precisamente el 22 de octubre. 24 senadores de la provincia de Buenos Aires y 127 diputados es el total a nivel nacional. 24 senadores y 127 diputados nacionales. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, en territorio bonaerense, vamos a elegir 35 diputados nacionales, 3 senadores nacionales, 46 diputados provinciales, aquellos que integran la legislatura bonaerense, y 23 senadores provinciales. La disputa va a ser muy intensa porque, bueno, depende del equilibrio de fuerzas que haya, no solamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sino también en el Congreso Nacional, bueno, cómo marchen los últimos dos años de gobierno nacional de Cambiemos, con Mauricio Macri, y también, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, cómo se va a dar el equilibrio de fuerzas en la legislatura bonaerense, y la gestión de los últimos dos años de María Eugenia Vidal. Sí, Verónica, me imagino, vos recién comentabas, ¿no?, que va a haber dos listas seguramente en el PJ, pero también lo que tiene que ver con el cierre de las listas, ¿no?, y cómo se van a conformar esas dos listas y las otras listas de los distintos partidos, también me parece que se inicia una estancia de negociaciones muy duras, ¿no? Exactamente, Camilo, va a ser muy difícil, porque ahora de lo que se habla es quién tiene la lapicera. En su momento, obviamente, era la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay quienes dicen ahora que muchos intendentes están presionando para, precisamente, conformar sus propias listas de candidatos a concejales. Lo mismo está ocurriendo con los espacios a cubrir en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y, bueno, una interna debería resolver o dirimir estas cuestiones siempre y cuando no haya una lista de unidad. Esta posibilidad tampoco se está descartando. Es probable que haya algún tipo de negociación. Lo cierto es que, al margen de Cambiemos y del Frente para la Victoria PJ, hay una tercera alternativa, se podría decir, la de Sergio Massa, que hasta ahora no ha confirmado el diputado nacional que vaya a ser candidato, pero, bueno, sí se sabe que ha definido una alianza con Margarita Stolviser, del GEN. Esto le generó algún ruido dentro de su propio espacio político y está tratando de sostenerse en esta ancha avenida del medio que anunciaba desde un principio con algunas dificultades. Verónica, ¿y lo que tiene que ver con las encuestas? ¿Ya se pueden hablar de alguna tendencia? Bueno, eso es lo llamativo. Empieza, no es llamativo que empiece la danza de las encuestas, sino que es llamativo el alto nivel de adhesión que sigue sosteniendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, en especial, el espacio del frente para la victoria. Hay que recordar que Mauricio Macri ganó en segunda vuelta a las elecciones con una paridad muy ajustada. No es que arrasó en las urnas como, bueno, muchas veces se supone uno tiene memoria débil a corto plazo, pero la realidad es que fue una segunda vuelta. La danza de las encuestas, vemos en placa, en la provincia de Buenos Aires, en el interior, se podría decir más conservador, ganaría la oposición, el frente para la victoria, el frente renovador y otros, por un 52,2%. Hay que ver cómo se desglosa ese voto opositor al oficialismo. En la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la gestión de María Eugenia Vidal, ella en particular, tiene una muy buena imagen positiva, 52,2% para la oposición y un 34,7% para el oficialismo, son datos para nada alentadores al espacio Cambiemos, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, bueno, es el 40% del padrón electoral a nivel nacional. En el Gran Buenos Aires hablamos de los distritos más populosos, el conurbano. La oposición, el frente para la victoria y el frente renovador y otros espacios políticos opositores concentran el 61,2% de los votos y el oficialismo solamente el 22,1%. Esto hace suponer que va a haber por lo menos una disputa muy fuerte. Hay que tener en cuenta que hay distritos que son muy alineados con Cambiemos, que hay otros que tienen mayor nivel de adhesión al frente para la victoria. Esta semana estuvimos viendo a Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, que compartió un acto con el presidente Mauricio Macri. Hay que ver, Camilo, cómo se van a desarrollar por ahora la campaña. Hay datos interesantes que vamos a compartir. Siguiendo con el tema de las encuestas, ¿se puede saber los jóvenes y los adultos mayores por quienes decidirían su voto? ¿Está esa discriminación? Está esa discriminación y es muy interesante porque en este caso es muy clara la adhesión al espacio opositor y en particular al frente para la victoria de los más jóvenes. No así, Cambiemos, concentra mayor nivel de adhesión entre los adultos mayores. Esta es una encuesta que hizo Ágora entre 2.200 personas en la provincia de Buenos Aires. Los jóvenes de 16 a 29 años, el 40% dijo que votaría al frente para la victoria, sea cual sea el candidato, esto también es interesante. Y el 18% de los jóvenes votaría a Cambiemos. Esta proporción es inversa en el caso de los adultos, de los mayores de 29 años. El 20% votaría al frente para la victoria y el 63% votaría a Cambiemos. Bien, Verónica, completísimo el informe, mucha expectativa y entonces se vienen horas decisivas. Gracias, Vero. Bueno, y tengamos paciencia porque hay que decir que faltan más de 90 días para las PASO y las elecciones recién son el 22 de octubre. Ahí está, tener paciencia entonces. Gracias, Verónica Borrón Laveitia con toda la política provincial y nacional. Quédense ahí que en minutos regresamos, vamos a ir a una pequeña pausa. En instantes vamos a hablar acerca de la situación de los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Ya está con nosotros su secretario general para compartir una entrevista con nosotros. Les recordamos que tenemos un WhatsApp, el 221-362-2831. En minutos regresamos. Ahora en Senada, calles anegadas por la tormenta. La lluvia golpeó fuerte a Villa Detri, Barrio Mosconi, Catela, El Dique, Puntalara y algunas calles del centro cortadas. Al mismo tiempo, la alerta meteorológica incluye las zonas de Berizo y La Plata. Ahora Berizo. Robó un micro y chocó. El colectivo de la línea TALP, que fue presuntamente robada por un menor de edad, terminó chocando dos autos y el frente de una casa en la zona de 127 entre 66 y 67. Esto sucedió a las cuatro y media de la mañana del día de hoy y recién a las ocho, el micro fue retirado del sector de Villarguello por personal de la empresa.